El Ministerio de Salud Pública de Cuba en su sitio web informa que en el país se reportaron 619 nuevos casos de COVID-19 durante la última jornada y ningún fallecido. Las provincias con el mayor número de muestras PCR positivas fueron Camagüey con 95 casos, Mayabeque con 88 y Ciego de Ávila con 69. En el día hubo 607 altas, mientras que se mantienen ingresados 2.845 pacientes y 23 se atienden en las terapias intensivas.